y en la epi store para quienes estén interesados en un juego nuevo ya está gratis ya, se verá se verá el estilo si es el único hay dos se verá el estilo este es el que está gratis en este momento se verá el estilo 3.0 se ve bien Matrix el juego, se ve super con estilo viéndolo así convence a ver veamos veamos el último video 3.0 3.0 mira con drones bien ahora hay que probarlo para que la descarguen ya está antes de la fecha indicada para que la descarguen rapidito que la descarguen se vea la descarguen se vea la descarguen se vea la descarguen